¡Suscríbete al canal! Yo estoy aquí para iniciar este evento, pero quiero informarles que mi compañero Martín Esparza Flores, secretario general, iba a estar aquí, acaba de hacer una llamada para avisarnos que está en una reunión con algunas gentes de gobernación, porque nuestro problema, compañeros, desde hace 26 meses, obliga a la dirección del sindicato y a nuestro compañero secretario general a estar todos los días al pendiente de una resolución en favor de los trabajadores. Por eso él ofrece una disculpa, pero también desde aquí envía un mensaje claro a todos ustedes. Primero agradeciéndoles que estén aquí para poder iniciar en estos últimos días del año una etapa de lucha en una recta final que permita llevar a los trabajadores a un buen puerto. Y para llevarlos a un triunfo y a una victoria, compañeros, se requiere la voluntad de todos. Él pide primero, compañeros, que todos los que estamos al pendiente día con día en nuestro sindicato, hagamos un esfuerzo mayor. Hoy, en este evento, la idea es abrir un juguesme que permita que el día 7 de enero, compañeros, estemos llevando a cabo, como se ha hecho siempre en nuestra organización, un evento para los niños, el Día de Reyes. El día 7, el día sábado, si no me equivoco, será el día en que se lleve aquí en las instalaciones del sindicato un evento que permita mandar un mensaje al gobierno federal, que permita mandar un mensaje a la sociedad, que permita mandarle un mensaje a todos los compañeros de que la resistencia sigue en pie, que está más fuerte que nunca, compañeros, y que el día 7, a través de festejar a nuestros hijos, de la resistencia, a los niños del ESME, a esa nueva generación de pequeñines que en un futuro seguirán defendiendo a nuestra organización, se vean motivados a través de la entrega de un pequeño juguete. Pero ese juguete, en esta época de resistencia, tiene que partir de la voluntad de la propia sociedad que estamos convocando, tiene que partir de las organizaciones que a lo largo de muchos años el sindicato ayudó, apoyó, luchó por ellos, y hoy las vamos a convocar para pedirles su apoyo en este día muy especial. Pero también, ¿por qué no, compañeros jubilados? Desde hace 26 meses, ustedes han sido el pilar de esta organización de toda la vida, pero a lo largo de estos últimos 26 meses, ustedes han sido pieza fundamental y clave para que la resistencia se mantenga en pie de lucha. No solamente, compañeros, a través de la experiencia, a través de las ideas, a través de que han sido ustedes congruentes con el discurso en una lucha férrea en contra de un gobierno que ha sido sordo, sino que también a través de una forma económica, con su aportación en las cuotas cada catorcena, y sobre todo, manteniendo a muchos compañeros en la resistencia de sus propias familias, a la gente que estamos aquí, que nos han aportado económicamente un apoyo, aquí nos mantenemos vivos y dignos. Pedirles, compañeros jubilados, que de aquí al día 6, hagamos una convocatoria extensa a toda la organización, a todos los compañeros hermanos jubilados, a todos aquellos que tienen posibilidad de donar un juguete, decirlo claramente, si es posible, nuevo compañeros, para que estas urnas de aquí al día 6 se vean llenas, diarios estén llenas, para poder otorgar a cientos y cientos de trabajadores que tienen hijos, un juguete el día 7. El motivo es muy claro, muy franco, que en estos momentos de fiestas navideñas, de año nuevo, de reyes, los compañeros no se vean tristes, no se vean intimidados por la falta de economía y buscan en un momento dado la posibilidad de liquidarse porque sus hijos no tengan un juguete el día de reyes. Hay que decirlo de frente, esto es una motivación, es un festejo para nuestros niños, pero también, compañeros, es un apoyo a la resistencia. En medida que mantengamos a los 16.599 compañeros unidos, juntos, será la medida, compañeros, que día con día estemos venciendo a este gobierno de Calderón, que cada día son contadas las fechas para que termine este gobierno. Si nosotros, compañeros, tenemos la capacidad todos los días de innovar un prospecto de lucha, ya sea a través de la entrega de un juguete, a través del Día del Niño, a través de las fechas del 14 de febrero de la amistad, a través de las fechas simbólicas del sindicato del 5 de febrero, de la lucha nacionalista, tengan la plena seguridad, compañeros, que la victoria es nuestra, vamos a ganar, requiere su tiempo, pero ya aguantamos 26 meses, y si día con día aportamos un elemento más para resistir, será más pronta la fecha en que tengamos nuestro empleo en las manos, nuestras garantías sociales, económicas, y políticas, y sobre todo, compañeros, un patrimonio. El sindicato, a lo largo de muchos años, nos ha dado todo. Hoy es tiempo, compañeros jubilados, sabedores de que ustedes mantienen una economía hasta la fecha, de que hagan una aportación en especial para que miles de compañeros en la resistencia, el día 7, puedan otorgarle un juguete a sus hijos. Desde aquí lo decimos claro al gobierno de Calderón, no nos vamos a rendir, no vamos a dar un paso atrás, desde aquí a la mesa de gobernación, que se presionen ellos, porque hoy, a través de las elecciones del 2012, estarán muy al pendiente de lo que les me haga. Y hoy, compañeros, en estos próximos días, habrá un plan de acción otorgado para todos nosotros que permita en próximas fechas de inicio de año dar una batalla frontal de frente al gobierno para buscar que un sistema nuevo, político y económico en este país tenga un reflejo en beneficio de los trabajadores. Por eso, compañeros, los convocamos aquí a que aportemos un juguete a esta urna, a que sigamos luchando en beneficio de nuestras familias y en pro de un sindicato que próximamente cumplirá 100 años de historia. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. ¡Viva! ¡Viva el ESME, compañeros! ¡Viva! ¡Viva Martín Esparza! ¡Viva! ¡Viva nuestra resistencia, compañeras! ¡Viva! ¡Vivan los hijos de la resistencia! ¡Viva! Gracias, compañeros, por su atención. Gracias, compañeros, compañeras que aquí nos acompañan dicen que lo más preciado en un niño es su sonrisa esa sonrisa con la que nos da alegría y nos llena particularmente los corazones de quienes somos sus padres o sus abuelos Entonces, hoy, afortunadamente gracias a la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas todos nuestros compañeros jubilados siguen manteniendo el estatus de jubilados siguen teniendo los ingresos necesarios los que marca nuestro propio contrato colectivo de trabajo y bueno, en primera instancia va ese llamado para ustedes para devolverle a ese sindicato al Sindicato Mexicano de Electricistas todo lo que nos ha dado todo lo que finalmente a través de toda una vida de 30, 28, 25 años de trabajo, de labor hoy estamos teniendo la posibilidad de tener nuestra plusvalía catorcena con catorcena pero además también con ello todos ustedes a través de la historia laboral que tuvieron pero también como jubilados conocen la infinidad de organizaciones conocen compañeros en sus propios domicilios se trata de hoy de hacer una convocatoria inmensa de todos y cada uno de nosotros para este juguete SESME para esta convocatoria que el día 7 tendrá que tendrá que tener el resultado esperado esa sonrisa, esa alegría y que nuestro corazón se llene de jubilio de decir que el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue adelante, sigue avante y que por nuestros hijos somos capaces de hacer cualquier esfuerzo que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas que viva la alegría de nuestros hijos y sobre todo, sobre todo camaradas adelante con esta gran lucha de resistencia que nos dará este 7 de enero la posibilidad de decir el Sindicato sigue vivo el Sindicato sigue adelante y nosotros los que conformamos el Sindicato estamos presentes vivos y con la victoria alcanzada a partir de la derrota que le hemos propinado al gobierno federal porque por eso estamos aquí porque ya le propinamos la primera derrota nuestra presencia dice eso e iremos por todas las derrotas más que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas que viva la resistencia que viva nuestros presos políticos que viva principalmente todos y cada uno de nuestros hijos ¡Viva! Muchas gracias Buenas compañeras y compañeros a nombre del grupo de jubilados hago un reconocimiento a los miembros de la dirección y causados por nuestro compañero Martín Esparza para reconocer esta iniciativa muy doable, incumiable en función de poder llevar la alegría a quienes han mantenido la resistencia desde sus hogares, de sus escuelas desde sus kinders, guarderías, etc. Hoy mismo el grupo de jubilados independientemente de que simbólicamente entreguemos un juguete vamos a hacer una amplia convocatoria amplia convocatoria a todos los jubilados para que vengan a depositar su cooperación de juguete le pido a nuestro compañero Fernando Oliva Secretario de Educación y Portuganda nos dé un espacio en Dux Televisión para hacer una convocatoria amplia así mismo le pido a los compañeros de la dirección nos hablan un espacio en Radio SME para hacer una convocación amplia a Radio Termina y a Lemos también a los espacios para que todos nuestros compañeros jubilados vengan a hacer su depósito y podamos ver a través de la precariedad que han pasado ver la hermosa y luminosa sonrisa de nuestras chicas nuestros hijos nuestros nietos muchas gracias por su participación entregamos simbólicamente y ojalá podamos participar todos muchas gracias muy amables compañeros gracias compañeras y compañeros buenos días pues como siempre al llamado de nuestros compañeros jubilados siempre están aquí presentes para apoyar a la resistencia pero más que nada a esta dirección verdad que siempre está preocupada porque los de la resistencia estén lo mejor posible dentro de las necesidades que podemos otorgarles y yo quisiera que todos hiciéramos una labor hormiga de hablar no solamente con los electricistas podemos decirle a nuestros vecinos a nuestros amigos que vengan a donar un juguete para que los niños de la resistencia ninguno se quede con un buen juguete y que estén felices ese día para todos para todos ya saben mi mensaje de amor de cariño para todos ustedes que el año que entra nos vaya mucho mejor y la verdad compañeros yo siempre he confiado de que este movimiento es nuestro de que ya lo ganamos pero necesitamos luchar y parte de la lucha es esta apoyar a nuestra resistencia apoyar a esos niños para que el día de reyes tengan un buen juguete gracias compañeros jubilados sobre todo a ustedes el llamado es a que hagamos esa labor que nos está pidiendo nuestro sindicato debemos de recordar que todo lo que tenemos todo lo que somos se lo debemos a esta gran organización que es el sindicato mexicano de electricistas hoy a pesar del duro golpe que nos asestó el gobierno los jubilados estamos cobrando y es justo retribuirle a nuestro sindicato a nuestra organización de esa manera para que nuestros niños tengan un juguete de parte de de los jubilados que yo represento camaradas hoy traemos una pequeña aportación de veinte carritos de estos veinte muñecas y ciento cincuenta pelotas pero esto va a ser a diario camaradas a diario va a ser esta labor de parte de quienes yo represento que es un grupo de jubilados muchas gracias y ojalá y esto los anime a seguir contribuyendo con su sindicato y esto va a ser